Bueno, Argentina 1985, candidata a Mejor Película Extranjera en los Golden Globes, era Yanchor. Mirá vos qué bueno. Esa, qué gran noticia. Muy buena noticia. Qué bueno. Muy buena noticia, ¿para recibir a quién? Me alegra mucho. A la más culturosa, diría Doman, de todo este programa. La capitana de Leyendo Pancho es Pancho y Pérez Lense, la seño. ¿Cómo? La seño. La seño. La profe. Hola, Pantati. La profe, la seño es linda. Pero la seño es medio primaria. Yo quería más a mis seños que a mis profes, si te soy sincero. Sí, bueno, pero... Ah, no, yo no. ¿No? No. No, a mí las seños eran lo mejor. Yo tenía mi profe. Yo no quise a nadie. Mi seño Carla, que jugaba al fútbol en San Lorenzo, que nos dejaba cerrar las puertas del curso y por no se jugaba la pelota. Con su supervisión. Una tranqui. Una cantada tranqui. Y así salimos bien. Con razón. Hacía de arbitra ella, exactamente. Con razón. ¿Vos haces esas cosas, Panchita? No, la verdad que no. Qué cero. Soy mucho más mala onda que tu profe. Ufa. Sí, la verdad que sí. ¿Qué vas a hacer mala onda vos, Pantati? No, pero no cierro la puerta y hago boludeces. Ay, boludeces. ¿Cómo les gusta opinar del trabajo argentino? No, estoy perdiendo. ¿Saben que me tomé un cura plus y estoy medio endrogada de nadrogué? Me dio cuenta mientras venía caminando. No te hicieron. Me interesa. Como que avísoles, porque venía mandándole un audio a una amiga y dije como, che, me parece que usted no tiene tanta coherencia como yo querría que tenga. Así que aviso. Qué lindo ha estado. Qué raro me está sonando el castellano. No, sí, sí, qué raro que está esta frase. ¿Qué dijiste que te tomaste? Un cura plus que nunca en la puta vida me pegó así como me está pegando ahora. También el cura plus me la pone. Hay mucha gente a la que se la pone y yo estaba como, este cura plus nomás, se va a hacer nada. Es como cinco, vale, pásame trema. No, escúchame. Y de repente, sí, ahora entiendo, ahora entiendo lo que está pasando. Estás condicionada. Así que aviso. Físicamente. Estás condicionada físicamente. Bueno, pero intelectualmente no lo está, chiquis, es panchipel. ¿Saben lo que tienen que hacer para condicionarla intelectualmente, esta muchacha? Estoy viendo sobre la mesa un libro de una colección que a mí me hace muy feliz. Bueno, vamos a darle con todo entonces. Dale, dale. Bien, presento el libro. ¿Se me escucha bien? Se te escucha maravillosamente. Se escucha divina. Ay, miren, ahí va. Combina también. ¿Cómo venimos con las combinetas? Muy bien, venimos. O sea, venimos muy combinadas. Bien, este libro, para quienes no nos están viendo, es un librito de Caja Negra, editado por Caja Negra. Yo, evidentemente, lo único que leo de Caja Negra es Futuros Próximos. Porque como es la colección que más me gusta de las editoriales. Yo leo todo, pero esta colección me encanta. A mí esta colección me fascina y me di cuenta que tengo uno o dos de otras colecciones, pero que de esta, cada vez que sale un libro me lo quiero comprar. O sea, quiero que eso suceda. Este libro se llama Utopía Queer, el entonces y allí de la futuridad antinormativa. O sea, tirate un subtítulo. Tírate un paso. Tirate un paso. Tírate un subtítulo de José Esteban Muñoz. ¿Por qué lo traemos? Primero, porque José Esteban Muñoz es un cubano. Permiso. Ahí va, perdón. Lo tienen que tocar, lo tienen que tocar, lo tienen que tocar. Es un cubano que emigró con la familia de los Estados Unidos y empieza a pensar dentro de los estudios de la performance, cómo hacer para pensar justamente lo queer dentro de una normatización, una norma, upa, normatización de lo queer. Esto qué quiere decir, porque es una palabra muy pomposa. Esto quiere decir, qué pasa en un capitalismo barra neoliberalismo donde lo queer termina siendo absorbido por el sistema capitalista. Cómo podemos hacer, dice él, para pensar lo queer dentro de este sistema, pero lo queer que no sea, vamos a la marcha del orgullo y nos sacamos tres fotos. O sea, qué hay por fuera de eso. Qué sería, qué hay por fuera de todo esto que se conoce como el pinkwashing y todas esas cuestiones en inglés, como el discurso más LGBT lavado, vaciado de contenido. Bueno, qué hay más allá. Y él dice algo que es muy interesante y que podríamos ponerlo en diálogo con Mark Fisher, que también tuvimos acá una columna sobre él, porque él dice, si bien actualmente la militancia socialista, la militancia de izquierdas, tiende a considerar que la utopía, en tanto un horizonte al que podemos llegar, es una idea medio ingenua, medio boludona, él dice, no, 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 de ninguna manera, porque la utopía, medio de esa frase, ¿qué es de Galeano la que hizo la utopía? Sí, para caminar. Bueno, parece que la leyó, porque un poco la idea es esa, es pensar la utopía inscripta en el presente como un motor de esperanza, y no como una ingenuidad medio plena de que, bueno, en algún momento vamos a hacer un mundo ideal. Claro. En este caso lo está considerando como la utopía queer existe ahora, porque justamente es lo que nos permite ir rompiendo determinados esquemas y determinados estereotipos, determinados modos de vivir en el presente. Entonces ahí hace una cosa, ese entonces y allí del título, del subtítulo, es una cosa que parece muy compleja, pero que a medida que uno lo va leyendo es muy accesible, porque el tipo, vieron que en Caja Negra, o por lo menos en estos libros, hay una cosa muy de frases que condensan un sentido, son a veces muy largas o muy difíciles, pero que van medio en escalerita, o sea, van desarrollándose a medida que intentan explicarse. Quiero decir algo que no sé si vos ya lo dijiste de esta edición, incluso no sé si voy a decir algo total y completamente estúpido, pero algo que tiene este editorial además es que la letra es de máquina de escribir siempre, en todas, y me encanta porque es medio flashero que en realidad es una colección que se llama Futuros Próximos y que siempre habla de los futuros, y tiene a propósito una letra de máquina de escribir que en realidad es bastante del pasado. Sí, claro. Es que, bueno, me diste el pie porque algo de lo que dice este autor es esto que yo decía recién. Digo, cómo lo queer puede inscribirse en el presente considerando siempre que está en diálogo con un pasado y que, por ende, abre, podríamos decir, nuestro presente a pensar futuros que en realidad ya están acá. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros ya practicamos algo queer, una práctica queer, una existencia queer, una relación queer, digo, cuando lo queer aparece de alguna manera en el presente, que es eso, aparece, no es algo que está todo el tiempo, porque en este presente él sostiene que es medio imposible que lo queer exista en tanto tal. Pero estos destellos de lo queer, podríamos decir, que están en el presente, portan un futuro que en realidad ya está acá, y que sería algo así como la apertura a ese futuro que se viene que va a ser queer, ¿no? Entonces, ese entonces y allí del título sería ese espacio que va a ser en un futuro, pero que al mismo tiempo rebota contra nuestro presente, abriéndolo y permitiéndonos vivir prácticas que sean diferentes, relaciones que sean diferentes, existencias, familias, organizaciones económicas que sean diferentes, todo en un presente que no es un terreno muy virtuoso para lo que no es, claro, para lo que es queer, y que justamente es un terreno donde hay obstáculo atrás de obstáculo, atrás de obstáculo constantemente. Esto es muy interesante porque rompe, por ende, con la cronología heterolineal, le dice él, que en realidad es otro concepto de otro tipo. ¿Esto qué quiere decir? Nacemos, estudiamos, tenemos una familia, nos casamos, tenemos hijos, tenemos nietos, nos morimos, punto. Bueno, lo queer entonces viene a torcer ese presente, a torcer esa linealidad y a proponer otras cosas que, por supuesto, en tanto utopía no sabemos bien cuáles son, pero son diferentes a todas estas cosas de, bueno, tenemos unos hijos, los hijos nos van a cuidar cuando seamos grandes, vamos al cariátrico, terminamos de estudiar, nos recibimos, digo, todas estas cosas que pasa cuando Tuki se tuerce y hay otras posibilidades. Entonces, el libro hace todo esto pensando en el arte, entonces piensa en el arte y trae obras donde esto está allí, de alguna manera, rebotando. Es muy interesante porque implica pensar nuestro tiempo en tanto como sea acá mismo, en este momento presente, estuvieran el pasado nuestro, en tanto historia argentina, en tanto historia individual, en tanto historia mundial y el futuro posible, pero todo acá, en este presente. Es hermoso y al mismo tiempo es muy... Meo flashero. Sí, es muy rupturista en tanto, ah, ok, ¿cómo hacemos entonces para pensar? Digo, esta cosa de los muertos que vuelven y de los fantasmas, por ejemplo, alrededor del SIDA, digo, cómo eso sigue punzando en la comunidad LGBT, pero quizás cómo se le da lugar a eso, porque eso está acá, si bien no está más. Total. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que está, pero no está, pero que sigue generando sentido, pero que sigue generando acciones, digo, nosotros, no sé, pienso, prácticas sexuales. Entonces, el preservativo empieza a aparecer y se empieza a masivizar después justamente de la crisis que fue y de la irrupción del SIDA. Digo, ¿qué sucede cuando empezamos a considerar que nos podemos enfermar? Y que no solo se pueden enfermar, porque ese también fue un lugar común, las personas gays, digo, las personas que aparte era algo muy asociado a la masculinidad homosexual y no a la feminidad. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando todo eso empieza a punzar en nuestro presente? Entonces, ya hay prácticas nuestras que están marcadas por ese pasado que sigue acá. Bueno, él se encarga de analizar todo eso que estuvo, continúa, pero al mismo tiempo permite abrir otro futuro. Digo, es impresionante, la verdad. Y es muy esperanzador, cosa que Mark Fisher, cuando nosotros hablábamos, decíamos, bueno, nos pegamos 8 tiles. Claro, claro, claro. Claro, pero acá, digo, es muy interesante como también, digo... De hecho, son pocos los que en esta colección dan esperanza en el futuro, son todos bastante pesimistas. Tampoco es... Que banco, eh, Banco Mil, Banco Mil. Eso te iba a decir, tampoco es que tengamos una realidad que te digas, bueno, ay, qué optimista que soy. Banco Mil. No, para nada, perdón, tomé agua, Gustavo. No, para nada, para nada, pero... ¿Te clavó tu locura plus? Para poco, manche. No, por favor, nunca más, nunca más antes de salir a trabajar. No, pero digo, es muy esperanzador, también para las juventudes, ¿no? Porque quizás Mark Fisher es también de un momento en donde UNEC quizás ya estuvo viviendo algunas crisis de las izquierdas. Pero para las juventudes, que recién estamos empezando como a salir al mundo, no de la militancia, pero sí, no sé, del mundo laboral, del mundo más capitalista, del mundo más globalizado, digo, considerar que lo queer puede funcionar como un espacio en el presente, pero también como una posibilidad de pensar un futuro, es bastante revitalizante, digo, es bastante una bocanada de aire. Y el libro, aparte, hace un recorrido por la obra de Andy Warhol, por ejemplo. Entonces, mientras habla de Derrida y de los espectros y del tiempo, también habla de Andy Warhol, digo, son esos libros que, de alguna manera, permiten tener un pantallazo general de otras posibilidades, en tanto el arte, la vida, la existencia, el sexo, digo, es muy lindo. Y habla también del sexo público, que es muy interesante, porque tenemos, claro, sí, ahí se pone interesante el libro. Porque habla del sexo público en términos de, hubo un momento donde, para la comunidad LGBT, los baños, por ejemplo, funcionaban como un espacio de encuentro sexual, donde la enfermedad no estaba radicando ahí, no estaba siendo estructurante de las relaciones, aparece el SIDA, el baño empieza a funcionar, obviamente, como un espacio que hay que empezar a delimitar. Ay, a mí me, no me acuerdo quién en mi vida como que me dijo, vos, cuidado con los baños públicos porque te podés contagiar SIDA. ¿Viste? Una vez me dijo, yo de chiquita estaba obsesionada con que en un baño público yo me podía contagiar SIDA. A mí me habían dicho, miren que es la locura, ¿no? De la época en la que crecimos, de esta humanidad loca. A mí lo que me habían dicho era, ¿se acuerdan las cabinas telefónicas? No sé si vos llegaste a ver muchos panchipos, son mucho más chicas, pero viste que te tiraba unas monedas abajo. Ahí te ponían una jeringa con SIDA. Sí. Mira, Lu Conde, que es de mi misma generación, también la vivió. Pero estaba, en la mía también. ¿Y ambos también? Ah, mirá, la vimos todos. En la mía también. Sí, 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 sí. Tú y vos no, son la única. No recuerdo que eso. ¿Te decían eso, que te ponían una jeringa en la parte donde te tiran las monedas y vos pinchabas y te dabas SIDA? Ay, no, eso nunca me lo hiciste. No, chiqui, yo vivía en Palermo, en Palermo esas cosas no se hacían. Claro, amiga, vos te proletarizaste de grande. A mí en Palermo no me... Claro. Ella iba a los futuros. Igual usé esas cabinas, pero también en Palermo, chiqui, si quiero decirles que en Palermo nadie te quería. No, es verdad. Claro, en Palermo el SIDA no había sido. ¿Quién te quiere SIDA? Nadie ha sido en Palermo. No, esas cosas me parecen maravillosas porque ¿quién va a estar tan preocupado por uno? ¿Por qué? ¿Por qué alguien te pincharía el dedo? Pero bueno. Para que te des SIDA. ¿Cómo es SIDA? Esa ignorancia en un baño público para hacer piste, pues, contagiar. O sea, había mucha ignorancia. Sí. Bueno, mucha gente que decía que por compartir los cubiertos, por besarte, digo. Por compartir el puto. Hay un estigma, digo, siga habiendo, pero en ese momento hay un estigma muy, muy, muy La ignorancia era atroz. Que además era muy desde la ignorancia. Totalmente. Totalmente. Bueno, esto que sigue pasando es lo que José Esteban Muñoz denomina como ese pasado que continúa estando acá con nosotros, pero que al mismo tiempo esto ya pasó, pero son cosas que siguen punzando. Y lo interesante de esto es cómo el baño, que funcionaba como un lugar público donde podían gestarse encuentros entre personas LGBT, empieza a higienizarse, entonces empieza también a monitorearse, podríamos pensar. Entonces no es tan fácil ahora coger en un baño público como quizás lo era antes. Entonces él plantea, no, sostengamos estos lugares donde lo higiénico en términos de acá se coge y acá no se coge, deje de estar tan separado y empiece a permitirse. Entonces, nada, tienen, o sea, el pensamiento de este tipo tiene mucho que ver con la fiesta, con el desborde, con el exceso, con el baño público en tanto lugar de encuentro y garche. Digo, él está todo el tiempo abogando por un mundo donde se puede acoger más, tener más placer, donde lo utópico aparezca en el presente. Digo, está por eso digo que es muy revitalizante, porque tiene algo que está bien, convivimos con la enfermedad y en realidad podríamos hasta pensar no solo con el SIDA o con el HIV, en realidad acá él lo denomina como SIDA por el momento también en el que escribe, pero ven esto también, nosotros ahora le decimos HIV, pero acá en el libro aparece como SIDA, entonces qué pasa con esos corrimientos, por eso lo estoy denominando así, pero pienso también qué pasa con las infecciones de transmisión sexual que ahora también un poco ordenan nuestro mundo, nuestro mundo de las relaciones sexuales. Y bueno, cómo eso puede no tener tanto peso, no por descuidarse, digo, no es una apología a no cuidarse una poronga, sino por el contrario, bueno, tenemos todo esto, pero no por eso tenemos que dejar de tener espacios de placer, digo, el mundo ya es medio choto, entonces gestemos estos espacios. Y nada, ahí recupera literatura LGBT de los 80, en lo cual hay unas descripciones de cómo cogían en los baños que te dan una gana de ir a... O sea, un baño, a ver quién está. ¿Dónde está este baño? ¿Dónde está este baño? ¿Dónde está este baño? Claro, claro. Es una pregunta, a ti no le gustó la del baño. No, soy vieja conservadora. Yo ya me volví un adulto conservador. Sí, ya pasamos los 30, no sé qué. No, yo soy más del estilo, yo hoy, hace unos años capaz te decía otra cosa, hoy estoy en plan, no, o sea, está buenísimo, garchemos, pero respetemos el espacio público, yo no tengo ganas de lavarme las manos donde nadie cogió. Y no tengo ganas de que nadie me vea acoger y no tengo, no, no, yo no. Yo quería ser pino más, dice Luchito, alta fiesta había. ¿Vieron? En el libro aparecen una cantidad de festejos que uno no se les esperaba. No, no, no. Pero son muy maravillosos. Justamente también para conocer cierta cultura LGBT de Estados Unidos, es muy norteamericano el reservorio cultural de este libro, pero aprendés cosas sobre graffitis, sobre muestras, sobre happenings, sobre la obra de Andy Warhol, sobre literatura LGBT de Estados Unidos, que yo no soy experta en eso ni en pedo, sobre autores que escriben poemas, digo, toda una cosa como de, no solo lo lees a él, sino que estás leyendo todo el tiempo otro montón de gente. Y tiene imágenes también, es lo último que digo, lo voy a mostrar, a ver si las tenía marcadas. Por ejemplo, digo, dibujos o muestras, acá es uno de un poema sobre una Coca-Cola, digo, cómo el mundo capitalista se mezcla, digo, hay toda una mezcolanza, está buenísimo el libro, la verdad. Qué bueno. Y es muy revitalizante, es muy revitalizante, así que lo recomiendo mucho. Muy bueno, es Panchi Pérez Lenz, con leyendo pancha, y ha provocado también que la gente comente, Luwen dice Fox, acuerdan, esas leyendas urbanas, en el cine también, totalmente. La traffic blanca, dice Luchito, también, ¿no? Tremendo, pero miren qué loco, ¿no? Pero que siempre tienen que ver con el peligro sexual y con el peligro de que algo de la sexualidad te puede llevar a, o la enfermedad o esto, el secuestro en la traffic blanca, acá, acá era como, está pasando por Alcina y Mitre. Sí, cuidado, cuidado, salí de ahí, salí de ahí, no, tremendo. Panchita, como siempre, impecable. Gracias. Mira, te dejamos partir, sabemos que estás cortando clavos, así que gracias, muchísimas gracias. Fin de año a tope, amiga. Fin de año a tope. Puro culo, puro culo, puro culo, puro culo, puro culo, puro culo, puro culo. Te esperamos el lunes que viene. Dale, gracias. Es Panchi Pérez Lense, nuestra colmita de Leyendo Pancho.